Julio y Chaco Hola amigos de youtube, ya sé que ustedes estarán pensando qué es lo que está haciendo el angelito ahí en el suelo, pero bueno hoy lo quise hacer desde aquí desde el suelo porque el vídeo puede traer alguna suspicacia por parte de alguno y decir que fake o cosas por el estilo así que por eso lo lo hago desde el suelo y aparte yo estoy cómodo trabajando así porque durante mi trabajo a diario arreglando lavarropas siempre lo hago sentado trabajando en el suelo o acostado o agachado así que es totalmente cómodo, en el vídeo de hoy vamos a ver cuánta energía a veces desperdiciamos nosotros que la tenemos disponible y no la aprovechamos, esta energía está presente por ejemplo cuando funciona un motor y créanme que es una energía importante que se desperdicia que aunque uno no la utilice en nada aparte de usarla para el motor esa energía se pierde así que lo vamos a ver ahora cuántas realmente estamos perdiendo y por qué no aprovecharla a veces si hubiese alguna forma pero antes de pasar al desarrollo del vídeo quiero hacer un saludo para las personas que han sido primero en comentarios anteriores y ellos son juanito flow tm de cipollete y río negro y carlos board tutoriales de mendoza para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio aquí tenemos unas unas bobinas son bobinas de las electroválvulas de los lavarropas a las cuales le he puesto un diodo a cada uno estas bobinas solamente tienen aquí un tornillo metido al medio que hace las veces de núcleo ya lo he mostrado en otros vídeos que con esto se generaba un poquito de energía y un imán a veces y para los que seguramente van a preguntar de dónde saco estas bobinas las saco de esta electroválvula que ustedes ven acá que es la de carga de agua de los lavarropas simplemente sacamos la bobina descartamos lo demás y luego con un destornillador hacemos palanca y abrimos la chapa ahí en la unión que tienen que está por presión una vez que se abre la chapa esto se saca sacamos lo que sería el núcleo de la bobina y nos queda esto exactamente qué es lo que tenemos acá que luego le meteremos un tornillo hecha la aclaración vamos a tomar un motor motor de lavarropas común ahora vamos a conectarlo a la red eléctrica y de esta forma le podemos dar marcha ahora observen ustedes que nosotros vamos a necesitar una cierta cantidad de energía para hacer andar este motor esa es inevitable sí o sí tenemos que usarla pero hay algo que se pierde que sería la inducción cuando en una bobina se genera un paso de corriente genera a su vez magnetismo ese magnetismo fluye hacia los costados sale por todas partes aparte de hacer girar el rotor pero se desperdicia se pierde como podemos aprovecharlo vamos a poner en marcha y van a poder ver ustedes que si yo tomo una de estas bobinas y las arrimo vamos a tener luz a medida que lo acerque cada vez vamos a tener más no puedo arrimarlo mucho porque se puede quemar pero no importa que pongamos una pongamos acá tengo dos juntas pongamos otra quizás le pongamos del otro lado también le pongamos otra o le pongamos aquí arriba otra más esta energía siempre va a estar presente la pongamos donde la pongamos y créanme que no es poca porque podemos encender todos los leds que queramos mientras tengamos alguna bobina cerca y si bien es cierto aquí hemos encendido dos cuatro siete ocho leds nos quita que al arrimarle este encendamos 12 leds más estos leds que ustedes están viendo que alumbra y alumbra bastante son leds de 12 voltios está preparado para funcionar con 12 voltios si bien no es grande el consumo pero si sumamos todos estos leds es una importante cantidad de energía que nosotros estaríamos perdiendo pero antes vamos a ver todavía qué pasa si en vez de usar esta pequeña bobinita de electroválvula usamos lo que sería una bombita de lavarropas lo vamos a conectar acá y vamos a hacer repetir lo mismo van a poder ver ustedes que la energía es mucho mayor obvio porque tenemos un bobinado más grande quiero que observen bien como como alumbra alumbra exactamente lo mismo que si tuviera puesto en una batería ahora nosotros vamos a medir y vamos a colocarle a esto en vez de usarlo directamente con corriente alterna como está generando le vamos a colocar un puente de diodos y vamos a medir qué corriente nos está entregando acá vamos a colocar un multímetro con el soporte este que una vez le hice de alambre que tan prácticos son y aquí vamos a medir con éste los voltios vamos a poner por 200 miliamperios y vamos a poner por 20 voltios los miliamperios van a ir en serie aquí y el voltaje va a ir en paralelo está que lo vamos a medir aquí bueno vamos a poner en marcha y vamos a ver qué pasa observen que ya alcanza a marcar 2 voltios apenas lo pongo en marcha 0 miliamperio porque no hay consumo ya que esto todavía no alcanza a encender pero lo vamos a arrimar y vamos a ver que tenemos 9 voltios y unos 9 miliamperios pero si inclinamos un poco la bobina vamos a ver que los miliamperios aumentan junto con la luz en este caso 18 miliamperios tenemos 20 a ver lo máximo que podemos llegar es aquí tenemos 25 miliamperios y 10 voltios y medio y como podrán ver la luz es muy muy fuerte y por supuesto no quita de que encendamos las otras también o sea una verdadera calecita multicolor bueno como podrán ver esto funciona esta energía está presente y podría ser utilizada yo midiendo aquí en los vatios que consume el motor no hay ninguna diferencia cuando le arrimo estas bobinas o cuando no las tiene es decir como que esa energía se perdió o no está no sé si le afectará al motor el hecho de arrimarle esta bobina a un centímetro es un trozo de hierro no creo que le llegue a afectar quizás algún algún ingeniero a lo mejor puede ser que me sepa decir a mí me parece que no también quería mostrarles que esto no sólo lo va a hacer con el motor de lavarropa sino también lo va a hacer con un taladro es decir cualquier motor que esté funcionando esto va a generar su energía así que esa energía la tenemos está disponible y yo no creo que por arrimarle eso a un taladro vaya a perder potencia o le vaya a quitar o no sé o le vaya a frenar la marcha en apariencia no se nota nada mi pregunta ahora sería si esta energía está disponible porque no los industriales ya no la aprovechan imagínense si en un motor enorme grande cuánta energía se está perdiendo en el aire porque no aprovecharla con algún bobinado aparte y generando algo de energía ahora si alguien me dijera si le puede afectar porque le está absorbiendo magnetismo para generar esa energía le afecta al motor va a consumir un poquito más si ese fuera el caso entonces por qué no hacen la estructura del motor de algún material que no sea férreo o la base donde van agarrados los motores que no sean de hierro porque sin duda le está quitando permanentemente y mucho más que lo que puede quitar el hierro de esta bobina entonces sí o sí es para ponerse a pensar un poquito no sé si no se puede aprovechar de alguna forma esto que están viendo acá bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado o al menos le haya llamado un poquito la atención recuerden que en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar algunos enlaces relacionados a vídeos que quiero mostrarles o que quieran seguir una saga recuerden también suscribirse darle me gusta que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal y traten de compartir para que estas pequeñas cosas estos pequeños descubrimientos que uno hace esto ya está descubierto hace rato para uno es novedad espero que lo compartan para que llegue a otras personas amigos será hasta que nos veamos